¡Suscríbete al canal! Oye, pero de tu voz nunca se te notó? O sea, realmente nos dimos cuenta hasta que te... No, hasta que me rapé. Sí, la verdad que hasta yo, ¿eh? Yo cuando me raparon y me enseñaron la foto, yo, ¡ah, caray! Yo creo que sí estaba muy acostumbrado como a peinármelo helado que no se notaba tanto. Pero fíjate que es muy padre porque, bueno, al final eres un hombre realizado, casado, con familia, tu trabajo. ¿Es válido a estas alturas hacerse un arreglito, buscar ahí algo que se tenga bien? Y no soy tan fanático de cirugías y ese tipo de cosas, pero en el cabello sí, porque siento que al final de cuentas es parte de nuestra imagen como show. Me gustó más, ahora que lo traía tapizadito ya, como me veo también así con el cabello muy cortito. Probablemente mantenga esa figura ya un buen tiempo. Oye, ¿qué te dijo tu esposa? Pero también, ¿qué te dijeron en casa? Porque también de cierta forma así, yo te veía y decía, bueno, hasta que te rapaste me di cuenta que te podía faltar. Pero sí es un cambio nuevo, al final uno como persona se siente y se vibra diferente. Totalmente. Mis hijos fueron los primeros. Me veían y con el parche aquí y rojo por acá y mi niña, ¿qué te pasó? ¿Quién te pegó? Así como, es que no les avisé a mis hijos lo que iba a hacer hasta que quería ver su reacción. Pero ya, ya mi niña, todos mis niños se preocupan y tengo, de hecho ahorita tengo un mensaje de mi hija, la mayor, que, ¿cómo sigues de tu cabeza, papá? ¿Te sigue doliendo? ¿Estás bien? Sí están preocupados, pero les gustó como me veo. Oye, qué padre la música también, me da mucho gusto ver que la tracalosa y Edwin Luna siempre están bien, en esos eventos, son muy cercanos a la gente. Eso no cualquiera lo logra, tener esa cercanía. ¿Cómo te sientes en este momento, sobre todo en la música y en la agrupación? Bien, me siento muy bien. Yo creo que pandemia nos ayudó mucho a eso. El acercamiento que hice de manera distinta a involucrarme en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, a lo mejor en el momento no se reflejaba y la gente decía, ¿qué está haciendo él en estas plataformas? Pero se termina pandemia y te das cuenta que mucho público nuevo te ubica. Ahorita yo vengo del piso de aquí abajo, se acercó un niño de unos 7 años y decirme, fírmame el pantalón. Entonces dices, ¡ah, caray! Ese público es un nicho que no teníamos y que ahora lo estamos retomando, ¿no? Oye, viene el Mundial y quiero que me des tu pronóstico para los tres primeros partidos de México. A ver, Polonia, Arabia Saudita y pues Argentina y México. Yo con que pasen 1-0, pero que pase México, por favor, muchachos, echen de ganas. Tengo muchos amigos ahí seleccionados. Entonces que Dios me los bendiga, que les vaya muy bien. A mí me encantaría estar allá, pero hay que trabajar, hay que recuperarnos de los dos años que no trabajamos. Oye, ¿quiénes son tus amigos? A ver, cuéntanos. Uy, tengo infinidad de amigos en muchos equipos. Inclusive, antier, trabajé con los Caligaris allá en Monterrey, que me hicieron la invitación después del Editorial Nacional y había hasta jugadores de rayados. Estaba Gallardo, estaban varios y me llevo muy bien con todos. Oye, hablando de, a ver, dime, Polonia, México, ¿quién gana? ¿Y por cuánto? A mí me gustaría que México era, te digo, mínimo 1-0. El ganar es ganar. Vámonos. Argentina. Ahí está más difícil, pero, ay, caray. Un empate, aunque se hayamos hecho esta semana. Arabia. Arabia sigue a ganarle, sigue a ganarle, 1-2-0, 1-2-0. Venga, oye, pues qué gusto verte. Muchas felicidades por todo y felicidades por el cambio de imagen. Gracias, saludos a todos. Gracias.